¿Cuál es la historia de Luis Serra? No, no pagaron nunca más, también hay de eso, ¿no? Bueno, ese no era el caso de Luis Serra. Claro, por supuesto, pero cuando generaban... Te digo porque la historia de mis papás fue la más parecida en otro rubro. Es decir, gente que fue por una trayectoria toda su vida, cuando iba a Buenos Aires le ofrecían de todo, lleve, lleve, por la confianza. Y quien te decía que sí, quien te decía que no. Claro, por eso, ¿sí? Bueno. ¿Y tu mamá estaba cerca de él en la joyería? Mirá, mamá, después tuvimos un tiempo separado, mamá se fue a Chile a vivir, estuvo un tiempo ya, y siempre tuvo dentro de ella un tema de vocación con algo que nada que ver, con una joyería, que nada que ver. ¿Qué le gustaba? Ella siempre estuvo estudiando el tema de Arrascó, creo, con yoga, y ciencias alternativas y todo, hasta el punto que hoy tiene abierto en Tandil, un centro de todas esas cosas. ¿Alguna vez le hice una entrevista en la radio sobre ese tema? No sé, no para de estudiar. Qué va. Se ha capacitado tanto y él la han llevado a España, la han llevado, ¿dónde fue la otra vez? Creo que estuvo en Bolivia. Bueno, por todos lados, Andrés está viva, feliz con eso. Y, bueno, que no fue muy triste. Mirá, creo que Andrés lo sabe, Andrés Berniano. Sí. Andresito lo sabe, ella compitió hace dos años para Argentina, en el campeonato argentino, ¿verdad? Primero que se desarrolla de masajes en Argentina y lo ganó. Y después se fue a representar a Argentina en el campeonato sudamericano. Y lo ganó. Y a partir de ese momento la empezaron a llevar para hacer las charlas y cursos, no recuerdo cómo se llama en el rubro de ella. Ya me va a salir. Es una especie de conferencias que tienen un nombre especial cuando son de ese rubro. Y, bueno, ahora está desjurado de esos torneos, capacitando. La llevan a todos lados. La quieren llevar a Tierra del Fuego, mamá. La quieren llevar a Venezuela. Y todo a raíz de las cosas que ha ido consiguiendo. Y en Tandil, por ejemplo, tiene ya gente trabajando con ellos, alumnos y todo. Y para que te sea una idea, los clientes de ella ya, en cuanto a la rama de deportología, la que trabaja y apunta también, tiene clientes a los Mónaco, a los Zabaleta, a los del Potro. Toda esa gente de Tandil que sabe que está en un deporte en otro nivel, que los lleva en otro nivel y, bueno, la tienen a ella como... Y debe tener un perfil espiritual muy interesante también, ¿no? Eso es lo que más le hizo ruido a ella adentro. Y en un momento que era toda una vorágine de cosas, decidió dejar todo a un lado, hacer un paréntesis y dejo a eso. Y creo que no salió más del paréntesis. Se quedó ahí. Claro. Quedó ahí. Tu familia, mi esposa, te ha seguido siempre. Siempre. Te ha apoyado siempre. Llevamos 17 años con Lu y, nada, tenemos para muchos más. Sí, claro. Pero me acompañó a Bariloche, que ya estábamos juntos, y hacía muy poquito que estábamos. Nos fuimos allá, me ha bancado todas. Y al principio era bancarme y después ya fue a acompañarme, porque muchos emprendimientos los tuvimos haciendo juntos. Entonces, traté siempre de que sea quien cría a nuestros hijos y no dejárselos a nadie, por lo cual había que meter un poco más de horas en algunas cosas. Sí. Pero siempre tuvimos esa idea. Y, bueno, la familia está compuesta. Tengo a Sol, que es la más grande, que tiene 18 años, que ya está estudiando. Y después tengo con Luciana, mis tres varones, que tienen Tobías, Jeremías y Tomás, que tienen 16, 14 y 12. ¿Aficionados al deporte también? Todos, los tres juegan al básquet. Les pido que lo hagan bien, por favor. Así que, sacando a la presión del padre, lo hacen bien. Bien. Por supuesto que hubo otras actividades en el medio, más breves, más esporádicas. Alguna vez te conocí en un cargo importante, en una concesión de auto, ¿no? Sí, también. Pero, bueno, son esas pruebas que te hace la vida y hasta que te encajás determinadamente en una actividad como esta, por ejemplo, una anterior que tuviste en esta misma actividad que también fue exitosa, ¿no? Anduvo bien. ¿Vos sabés que cuando vuelvo de Mariloche, así medio concatenándolo con lo que veníamos hablando, cuando vuelvo de allá, claro, la gastronomía acá no era ni la mitad de importante de lo que era en Mariloche, que es un pueblo gastronómico, ¿verdad? Tanto utilero como gastronómico. Sí, sí, con un perfil de turismo internacional. Tal cual. Entonces, sucede que... andamos medio desolentados. No sabía mucho a qué rumbear porque, bueno, Gustavo, el oso, me dieron una mano, armamos una barra concesionada, yo venía con sponsors de allá, que era la gente de Red Bull y Cores Peters, en los cuales habíamos hecho una amistad con el dueño y después me hiciste acordar, te voy a contar algo que te va a gustar. Y, bueno, empezamos a hacer algo acá y mientras tanto fui buscando trabajo de día porque ya el ciclo de noche, tu mujer tiene cierta paciencia, la cual la noche la desgasta de una manera increíble. Empecé a buscar trabajo de día. Y, bueno, empezamos a trabajar a parte de créditos, trabajé con la gente de efectivos, sí, en su momento, fui pasando a otros lugares hasta que llegué a Laoskudum, con la gente de Toyota, tratando de crecer dentro de la empresa y, bueno, me era una mano importante porque no sabía el duro hasta que empecé a disfrutarlo mucho y a entenderlo. Y, bueno, la verdad que es apasionante. Justo agarré una época que era apasionante hacerlo, por ahí es más duro. Sí. Pero, bueno, tuve la suerte de caer en esa marca que es la que todos queremos vender cuando sos vendedor. Sí. Es la que querés siempre. Conecto y Oscar que me dieron una mano, me enseñaron cosas como si fueras de la familia porque no se guardaba nada en cuanto a ventas y lo que aprendías con ello era hacer un máster. Era como decir, vamos a los cursos, sí, ya me lo enseñaron. O sea, de otra manera te lo mostraron andando. Claro. ¿Ves? De cómo era el tema de la venta, los cierres, desde el apretón de manos de cuando llevaba el cliente hasta la mirada a los ojos, de cómo llevarlo, cómo sentarnos en el auto, cómo hacerlo sentir que era de él. Un montón de cositas que llevan a que hagas un negocio distinto o que la gente confía. Bueno, ya cuando la gente va a ciertas marcas muy líderes, el tratamiento debe ser diferente porque saben que van a buscar. Hoy por hoy con el tema de internet tenés que estar muy ávido y muy actualizado con los conocimientos del auto porque te lo buscan antes de ir al concesionario y te ponen a prueba. Después trabajé con la gente y ahí lo más. Celé en el manual. Celé en todo. Después estuvimos con la gente en Volkswagen cuando se trajo Volkswagen en desarrollo que ahí también se aprendieron cosas y es mucho más agresivo, mucho más agresivo la conducta alemana en cuanto a vehículos que en la parte japonesa. La Toyota es algo más tradicional. Esperan que los demás relancen a ver qué apunta, qué no. Después sale Toyota atrás y lo vuelve a poner número uno, ¿no? ¿Sabés cómo? Sí, cosa, ¿no? Porque tiene la mitad de las cosas dicen es más dura, es más esto, gasta más, sí, sigue siendo el número uno. Y sale Volkswagen con los tapones de punta de vuelta, te mete un producto diferente. Pero lo que saco en común de las dos agencias grandes que tuve suerte de trabajar es que el pensamiento era el mismo. El auto que tenemos acá, que sea la marca que sea, lo va a tener la otra agencia, lo va a tener un reventa, lo va a tener hasta un tachito en la calle, va a tener ese auto. Sí. Bueno, el auto va a ser el mismo. Entonces la diferencia la vamos a hacer nosotros con la calidad de venta que le brindemos al cliente. Con las herramientas de venta que tengamos para volcárselas. Que la cuota no la sienta, que la cuota no le duela. No quiere pagar el contado, que tengamos el mejor contado. Si venga, pique y colores el mejor que tenemos. Entonces se trabajaba sobre eso. Incluso hasta el post-venta también. Porque la gente vuelve cuando tenés un buen post-venta. Mirá, cuando se empezó lo de Volkswagen, yo en un momento les digo, si no traen el post-venta, dejámosme trabajar. Porque es ficticia la relación. Sí. Porque el vendedor lo que hace es hacerlo entrar en la marca o hacerlo seguir en la marca. Pero el después lo generan los mecánicos atrás. El irte tranquilo, el estar cubierto. Hay un montón de cosas que generan post-venta en una concesionaria en la cual estamos hablando de vuelta ahora con otra gente que se está viniendo a desarrollos a instalar que lo van a abrir con concesionaria porque piensan que es lo que hablamos. Es fundamental el respaldo que tengas atrás para que tu auto siga haciendo cero kilómetros la mayor cantidad de tiempo posible. Cuando se vence la garantía empiezas a ser usado. ¿Verdad? Pero mientras tanto el auto cuando vos decís mirá lo compré en la agencia y todos los servicios están hechos en la agencia tiene un valor agregado que hace que la gente se quede tranquilo. Y si le decís por favor anda a preguntar y te confirman eso me ibas a contar algo que me iba a gustar. ¿Vos sabés que cuando estábamos trabajando en el aeropuerto de Bariloche se conoce mucha gente porque más allá de la parte comercial de los vuelos hay gente con mucho poder adquisitivo los cuales vienen en su propio avión. Tuve la suerte de conocer a Benetton, a Lewis a varias de esas personas de tú a tú en un preembarque que decían me decían Gabriel por favor tráemelo de siempre y nos quedamos charlando porque ellos llegan a horarios no comerciales el tema de la educación de la gente de las cámaras y un montón de cosas y entre la gente Interesante el dato ese también ¿no? Si lo que pasa es que es muy linda la charla a ver los reportes que han sacado no los favorecen a ninguno de los que te estoy nombrando pero te atrapa charlar con ellos las vidas que tienen ellos ¿me entiendes? y una de las personas que conozco es a Billy Smith dueño y director de Editorial Perfil bueno era el creador del Caras Lounge que había en Punta del Este en el Conrad el único el único que tenía gastronomía y bueno creador de la isla Caras y un montón de cosas tipo que era no podías parar de escucharlo de aprender y yo que estaba en ese tema en el sur gastronómico entonces un día me propone mira vamos a hacer una cosa si vos querés si vos estás vamos a abrir el Caras Lounge en Bariloche empecemos a buscar lugar encontramos un lugar que era en frente a Playa Bonita la única playa de Bariloche que era una playa con arena muy pesa en Tocado en el frente de la Guayhuap pero el paisaje increíble compensa la arena si estás parado así de sentado como estamos de frente en vez del ventanal te digo que allá adelante tenías la isla Huemul y un poquito más atrás cuando hacías zoom con los ojos tenías a Villa La Costura claro o sea era fantástico el lugar y los días de calma tenías reflejado todo el entorno de la montaña en el lado era increíble era increíble y bueno se abrió el Caras Lounge que fue el primer Caras de la Argentina el cual era restaurant 5 estrellas y bar 5 estrellas era soñado el lugar y las cosas que vivimos ahí de conocer los famosos tuba tuba todos ellos de salir de la revista Caras como después te las muestro que si no queda feo acá las portadas de la revista y eso de salir ahí las cosas que se podían lograr a cambio de publicidad el famoso canje que dicen los famosos nosotros manejábamos gran parte del canje porque por ejemplo se traía un famoso traíamos a en ese momento trajimos a David Nalbaldian y lo que generaba eso era por ejemplo que venía gente y decía sabemos que van a traer Nalbaldian dice yo quiero la mesa al lado porque así cuando saquen la foto quiero aparecer todo eso lo generaba traer un famoso y vos tenías que por supuesto el canje era le traíamos a Nalbaldian a Aerolíneas Argentinas que estaba en la revista dentro de los auspiciantes paga el pasaje Aeropuertos 2000 le daba al comer la entrada una cadena de hotelería que teníamos también eso después los pases Alta Patagonia estaba también como sponsor todo un canje conociste un poco el secreto del gran negocio era genial era genial así cuando aparecían algunos que creían que eran famosos y querían comer gratis a la fuerza muchos que no hace falta ni dar nombres pero que se creen más importantes lo que creían eran o fueron y sabés que se hacían cosas muy lindas pasaban cosas en lugares así una noche no me olvido más perdón la llamo a Lu y le digo mirá me llaman nos vamos a quedar un poquito más porque me pide la gente nosotros que hemos estado dando capacitaciones a los chicos de los lobby de los hoteles 5 estrellas de el Xiao Xiao del E del país de Panamericano del Pirihuel en Cerro los chicos del Xiao nos llaman y dicen Gabriel quiero saber que tenés por favor un licor de una sola malta un whisky de una sola malta necesito yo digo así tengo dos cajas de macalas porque cuando vos abrís un bar 5 estrellas tenés que tener ciertos requisitos en cuanto a las bebidas y algunas no pueden dejar de estar por más que no los vendas porque cuando viene la inspección para ver si realmente calificás para eso como sucede en los hoteles en un montón de lugares bebidas no podían faltar y esas no podían faltar pero bueno no era habitual tampoco que se tomen porque era una bebida muy cara me dice te voy a mandar a una gente que tengo en el hotel dicen los chicos del lobby quedate tranquilo dale todo lo que quieras pagan al final bueno en esa época era habían salido la gran Cherokee aparecieron ocho todas rentadas todas rentadas aparecieron empezaron a bajar hombres viste muy bien vestidos todo y se presenta uno un gallego y me saluda me dice Gabriel si me mandan los chicos del Yao le digo le digo cuál es el whisky excelente es el que yo tomo dice no querés cerrar lo cerramos dejamos que tengo empezamos a tomar empezamos también a cocinarles algo a preparar las pizzas sabés que una de las camareras a cocinar unas pizzas sabés que me van a salir estaban bajando botellas y botellas y botellas y nada el número era a día de hoy la medida no te quiero mentir pero creo que la medida estaba si te la traslado medio rápido entre 800 y 900 pesos la medida de las cuales bajaron botellas bien tiradas serían 17 medidas las hicimos un poco más generosas serían 15 por botella bueno la caja de esas tenían 24 porque eran de importación no tengo que explicar lo que tomaron cuando termina se presenta este gallego y nos quedamos charlando un rato le regalo una de las botellas porque el consumo ha sido increíble le regalo una de las botellas ¿sabés quién era este hombre? era el dueño de Telefónica de España que había inventado un simposio una convención no sé qué había llamado a todos los gerentes y amigos y había guardado un piso completo en el Chao Chao o sea fortuna fortuna que estaban de caravana venían pero no hacían nada extraño ni mal los hombres salían a mamarse a pasarla bien con amigos pero nos pasaban cosas en esos lugares tan puntuales ¿verdad? si yo abrí un barcito en el centro no me iba a pasar no, claro pero está buenísimo las cosas que uno empezó a contactar y a tener de cerca a raíz de trabajar con esta gente que eso te queda dentro y después lo lindo de todo lo que vas aprendiendo es tener tu lugar propio y poder buscarlo de a poquito claro por ahí uno cree en el destino si se te cruza a determinado momento de tu vida una persona que te ofrece una cosa y te cambia la vida si te ha pasado si, me ha pasado por suerte claro si, si, si ha pasado y no se te va más te queda y te queda uno está agradecido de por siempre cada uno tuvo ese ángel que apareció de pronto y te ofreció algo que fue muy importante con Lu hemos estado bien hemos estado mal más o menos pero siempre hemos salido y siempre tuvimos nuestra cuota de suerte de emprender cosas juntos y que nos iba bien como el emprendimiento anterior que decías que imagínate que arrancamos con una mano atrás y otra adelante y abrimos una heladería como veíamos que no alcanzaba fuimos mutando viste le agregamos cafetería como no alcanzaba agarramos una franquicia de hamburguesas y metimos en hamburguesería y así lo íbamos llevando y de golpe se da que todo lo que habíamos planteado nos salió todo al revés pero pudimos cambiar para hacerlo al revés ¿me entiendes? no fuimos necios y dijimos no morimos con la nuestra no, no queríamos morir queríamos sobrevivir con la nuestra y y terminamos teniendo y descubriendo que hay un público entre desarrollo que está desatendido que es la franja de los 12 a los 17 18 años ¿me entiendes? porque en otros lugares está McDonald's o está Mostaza o está Burger si, si acá no hay franquicia de ese tipo y acá se van a comer una pizza no, porque no califica desarrollo ya traté de traerlo no califica desarrollos ¿me entiendes? entonces ¿qué hicimos? trajimos hamburguesas de la primera marca cosa de no errarles copiamos el sistema de bandejas copiamos el sistema de desarrollo la sacamos en cajas la sacamos en film la sacamos igual pero con otra marca ¿verdad? sí y hasta compré una máquina de lado soft que sigue siendo la única que hay acá para poder emular los postres los famosos Mac X depende del día en el que estés para tratar de sacarlo conseguí al mismo fabricante de los polvos para hacer la premezcla para que el sabor sea igual conseguí la misma marca de máquina que la cambié por una moto de agua en Neuquén no, no, no nos hacemos divertidos siempre moviéndonos porque si no se te ocurre algo medio voy a cometer una infidencia cuando iniciábamos esta nota Gabriel Sandoval me decía ¿y de qué vamos a hablar? no te hagas problema yo te tengo fe y hablamos una hora y nos quedamos cortos me parece porque la vida de este joven realmente es interesantísima ha pasado por los planos más importantes y está generando actualmente en Tres Arroyos una confitería que es orgullo porque primero por la trayectoria de la confitería y segundo porque le está poniendo adelantos cosas interesantes que hace que cuando uno llegue aquí se siente realmente muy bien aquí en La Perla Gabriel un gusto grande gracias por tu generosidad y por recibirnos siempre gracias a ustedes también por elegirnos para hacer el lugar que nos encantó y lo decíamos porque nosotros y lo disfrutamos así que felices de que estén y bueno gracias Gabriel Sandoval los espera siempre aquí en confitería La Perla y nosotros también porque el próximo domingo estaremos en otra edición de Séptima Noche gracias Andrés Berniano Celta Televisión Ariel Wolfram y a nuestros oficiantes que nos permiten estar todas las semanas con la gente de la ciudad y a nuestros de la ciudad y a nuestros de la ciudad